¿Por qué el cobre es uno de los elementos más usados en la Tierra? Los orígenes del cobre se remontan a 9.000 años atrás en la historia, pero no fue sino con los mesopotámicos, hace unos 4.500 a 6.000 años, que el hombre le dio formas y usos a este metal, que terminó catalizando la evolución de la humanidad. Los egipcios y los pueblos indígenas de América también dieron forma a este elemento químico, haciéndolo tan valioso para sus pueblos como el oro y la plata. Hoy en día, ese viejo recurso natural sigue siendo precursor de nuevas tecnologías, ahora en los campos de la ciencia, medicina, comunicaciones y transporte. Conozcamos el por qué el cobre es uno de los elementos más usados de la Tierra, y cómo es que su producción en Estados Unidos es determinante para su sustentabilidad económica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un tesoro en manos mesopotámicas, egipcias, chinas y americanas. El recorrido del cobre por las manos del hombre en la historia es tan largo como la misma historia. Sus huellas están por doquier, convirtiéndose en un trazado que allanó el camino de nuevas civilizaciones. En Mesopotamia, alrededor del 4.500 a.C., se desarrolló una producción temprana y un uso organizado del cobre, impulsando su importancia en la región. Mil años después, en el Antiguo Egipto, otro momento clave en la historia del cobre se gestaba, estableciendo su producción y uso de manera organizada. Pero mesopotámicos y egipcios no fueron los únicos en sacar provecho del mineral. Los chinos incorporaron por miles de años las propiedades de este novedoso descubrimiento a su cultura y artesanía. Al igual que las civilizaciones precolombinas cerca del año 600 d.C., que lo añadieron en sus creaciones y prácticas cotidianas, con piezas únicas y llenas de significados. Alrededor del año 900 d.C., el África Occidental también sintió la influencia del mineral rojizo, dejando otra huella imborrable en la cultura negra. Versátil, reciclable y abundante, el cobre encabeza junto al hierro, el oro y la plata, la lista de los metales más importantes de la humanidad. El cobre tiene propiedades antibacterianas que lo convierten en un elemento químico útil en las aplicaciones médicas y científicas. Puede ser utilizado una y otra vez sin perder sus propiedades, y de su maleabilidad se crean diversas formas, como finos y resistentes alambres. Su conductividad eléctrica y térmica excepcionalmente alta le hace un material idóneo para componentes eléctricos en el mundo industrial. En dispositivos móviles inteligentes, en el cableado de edificios, en las telecomunicaciones, en la electrónica, el cobre está en todo, y todo ello depende del cobre. Tres cuartas partes del uso mundial de cobre se destinan a estas aplicaciones. Pero lo que realmente ha llamado la atención y lo que los expertos predicen que provocará una escasez en su suministro es el papel que desempeñará en el futuro energético. Gobiernos de todo el mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, han establecido ambiciosos objetivos de emisiones neta cero para 2050, y el cobre será fundamental para lograrlo. Los vehículos eléctricos y sus baterías, así como la energía solar y eólica, no serían posibles sin este metal básico de electrificación. Según un informe de Standard & Poor's Global, titulado El futuro del cobre, se espera que su demanda se duplique para el año 2035 y siga creciendo en adelante. La Agencia Internacional de Energía ha destacado que el cobre es un elemento esencial en tecnologías sostenibles, especialmente en energía eólica marina y en el almacenamiento de baterías. A pesar de que Estados Unidos cuenta con 48 millones de toneladas métricas de cobre en sus reservas, el 45% de su consumo es importado. Casi la mitad del cobre refinado en los Estados Unidos proviene de Chile, mientras que Canadá y México también suministran cantidades esenciales. En comparación con países como Canadá y Australia, donde los estándares ambientales son similares, lleva cinco veces más tiempo obtener la aprobación para extraer minerales en Estados Unidos. La producción nacional de cobre no es solo esencial para la sustentabilidad del país, también para la economía norteamericana. Las minas propuestas como Rosemont y Resolution Copper tienen el potencial de suministrar grandes cantidades de cobre, pero han estado a la espera de permisos desde el año 2007 y 2013, respectivamente. El fascinante mundo del cobre en Egipto Aunque no existen pruebas de una transferencia directa de conocimiento entre civilizaciones, en Egipto se desarrolló el uso del cobre en el mismo periodo que en Mesopotamia. Uno de los ejemplos más impresionantes de la aplicación del cobre en Egipto se encuentra en el templo del rey Zahuré, en Abusir, construido alrededor del año 2750 a.C. En este majestuoso santuario se utilizaron tubos de cobre para el transporte de agua fabricados a partir de láminas delgadas de cobre, con un diámetro de 8 centímetros y asombrosa longitud de casi 100 metros. Los egipcios también utilizaron el cobre y el bronce en una amplia variedad de objetos, como espejos, navajas, instrumentos, pesas, balanzas, obeliscos y adornos de templos. Con base en referencias bíblicas, en el pórtico del templo del rey Salomón, en Jerusalén, se encontraban enormes pilares de bronce que medían 2 metros de diámetro y 7,62 metros de altura. El interior del templo albergaba el famoso mar de bronce, un tanque del metal con una capacidad de 16.000 galones, sostenido por 12 toros de bronce fundido. Recientes investigaciones sugieren que el cobre utilizado en el templo del rey Salomón pudo provenir de Kirbat, en Nahas, en la actual Jordania. El cobre en el cercano oriente El descubrimiento de piezas de cobre en lugares como Azerbaiyán, Grecia, Irán y Turquía sugieren que el uso del metal se extendió por todo el cercano oriente. En el segundo milenio antes de Cristo, se producían grandes cantidades de objetos de bronce en áreas de China, y las fundiciones encontradas en las actuales provincias de Henan y Shangxi son consideradas como los primeros indicios del uso del metal en la región. También se han descubierto artefactos de cobre y bronce utilizados por la cultura maquillau en el este de Gansu, al este de Qinghai y al norte de las provincias de Sichuan, que datan de alrededor del 3.000 antes de Cristo. La literatura de la época revela el nivel de desarrollo alcanzado por la metalurgia china. Se discutían detalladamente las proporciones exactas de cobre y estaño, utilizadas para producir diferentes grados de aleación, que luego se empleaban en la fabricación de calderos, campanas, hachas, lanzas, espadas, flechas y espejos. El hierro y el fin de la edad del bronce Aunque la fundición del hierro fue el inicio del fin de la edad del bronce, el cobre y el bronce continuaron siendo ampliamente utilizados por los primeros habitantes. Los romanos ampliaron su extracción y uso, su increíble capacidad de ingeniería dio lugar a nuevos métodos sistemáticos de extracción, especialmente en la búsqueda de oro, plata, cobre, estaño y plomo. Las minas locales de cobre en España y Asia Menor comenzaron a abastecer a Roma. A medida que el imperio se expandía, se integraban más y más minas a este sistema. En su apogeo, la capital italiana extraía cobre, incluso en lugares tan lejanos como Anglesey, en lo que hoy es Gales, al este de Misia, en la actual Turquía y al oeste en Río Tinto, en España. La producción anual de cobre refinado alcanzó las 15.000 toneladas. Gran parte de la demanda de cobre provenía de la acuñación de monedas, que comenzó cuando los reyes greco-bactrianos emitieron las primeras monedas de cobre cerca del siglo III a.C. Al principio se utilizaba una aleación temprana de cobre y níquel conocida como cuproníquel, pero las primeras monedas romanas eran de bronce fundido y decoradas con la imagen de un güey. Se cree que el latón, una aleación de cobre y zinc, se desarrolló por primera vez en esta época. Su uso en monedas de amplia circulación se dio con los dupondios de Roma, que circularon entre el 23 a.C. y el 200 d.C. Con sus avanzados sistemas de agua y habilidades ingenieriles, los romanos utilizaron el cobre y el bronce en accesorios de fontanería, como tuberías, válvulas y bombas. Ambos metales también se emplearon en la fabricación de armaduras, cascos, espadas, lanzas y en elementos decorativos como broches, instrumentos musicales, adornos y obras de arte. Aunque la producción de armas cambiaría más tarde hacia el hierro, los objetos decorativos y ceremoniales continuaron siendo fabricados con cobre, bronce y latón. Al igual que la metalurgia china desarrolló diferentes grados de bronce, la romana experimentó con nuevas y diversas aleaciones de latón que presentaban proporciones variables de cobre y zinc para aplicaciones específicas. Además del propio metal, un legado que ha perdurado hasta nuestros días es la palabra cobre en inglés, término que proviene del latín cifrum, que aparece en los primeros escritos romanos de la era cristiana y se deriva del hecho de que gran parte del cobre utilizado por los romanos provenía de Chipre. Los tres secretos de la extracción de cobre Este valioso metal se obtiene de sus minerales a través de un complejo proceso que combina lo físico, lo químico y lo electroquímico. A lo largo del tiempo estos métodos han evolucionado y varían según el país, la fuente del mineral y las regulaciones ambientales locales, entre otros factores. Número 1. Fundición. Durante gran parte del siglo XX, la fundición de minerales de sulfuro fue el principal método para producir cobre metálico a partir de los minerales extraídos, conocido este proceso como producción primaria de cobre. En el año 2002, aproximadamente el 80% de la producción mundial de cobre primario provenía de minerales que contenían cobre, hierro y azufre, y la gran mayoría de estos se trataban mediante fundición. El cobre se recuperaba directamente de los minerales de sulfuro mediante la fusión del mineral en un horno. Para minimizar los costos de transporte, las fundiciones solían ubicarse cerca de las minas, lo que evitaba los gastos excesivos de transportar minerales, no aprovechables como el azufre y el hierro, presentes en los minerales que contienen cobre. A medida que disminuye la concentración de cobre en los cuerpos minerales, el costo energético de fundir todo el mineral se volvía prohibitivo, lo que llevó a la necesidad de concentrar los minerales previamente. Las primeras técnicas de concentración incluían la clasificación manual y la concentración por gravedad, pero resultaba en pérdidas de cobre. El desarrollo del proceso de flotación por espuma fue un gran avance en el procesamiento de minerales, innovación que permitió el desarrollo de gigantescas minas, como Bingham Canyon, en Utah. En el siglo XX, la mayoría de los minerales se concentraban antes de la fundición, que se llevaba a cabo mediante plantas de sinterización y altos hornos, o con tostadores y hornos de reverbero. La tostación y la fundación en hornos de reverbero fueron los métodos dominantes en la producción primaria de cobre, hasta la década de 1960. La tecnología de fundición del cobre fue clave en el surgimiento de la edad del cobre, también conocida como la edad calcolítica, y posteriormente en la edad del bronce. Ninguna habría sido posible sin los avances en la tecnología de fundición. El proceso moderno de flotación por espuma fue inventado a principios del siglo XX, en Australia, por Guillaume Daniel de Prant. Estos avances revolucionaron la forma en que los minerales de cobre se trataban, abriendo nuevas posibilidades y oportunidades en la industria. Número 2. El proceso de concentración del cobre En el siglo XXI, la ley promedio de los minerales de cobre suele ser inferior al 0.6% de cobre, y menos del 2% del volumen total de la roca mineral es económicamente rentable. En la mayoría de las operaciones mineras, el mineral debe someterse a un proceso de beneficio llamado concentración. El concentrado resultante se vende a fundiciones ubicadas a distancia, aunque algunas minas grandes cuentan con fundiciones cercanas. Esta ubicación conjunta de minas y fundiciones era más común en los siglos XIX y principios del XX, cuando las más pequeñas eran económicamente viables. Las técnicas de procesamiento posteriores dependen de la naturaleza del mineral en cuestión. En el caso más común, cuando se trata principalmente de minerales de sulfuro de cobre como la calcopirita, el mineral se somete a un proceso de trituración. Las rocas se reducen en partículas pequeñas con un tamaño inferior a 100 micrómetros, quedando partículas individuales que contienen distintas fases minerales. Estas partículas están listas para ser separadas y liberadas de los residuos de rocas de silicato, también conocidos como ganga, mediante flotación por espuma, una técnica que aprovecha las propiedades físico-químicas del cobre y los minerales asociados. Mediante la formación de burbujas de aire en una solución acuosa, se logra que las partículas de cobre se adhieran a las burbujas y se eleven a la superficie, mientras que la ganga se queda en el fondo. Con este proceso de separación, se obtiene un concentrado de cobre enriquecido con una mayor proporción de cobre. Es más adecuado para su posterior procesamiento y fundición. La concentración del cobre es un paso crucial en el camino hacia la obtención del metal valioso. Esto permite maximizar la recuperación del cobre de los minerales de baja ley y garantiza la eficiencia en la producción. Cada etapa del proceso de concentración está diseñada para asegurar que el cobre se extraiga de manera óptima y se pueda utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde cables eléctricos hasta componentes electrónicos. Número 3. La técnica de flotación por espuma. En la flotación por espuma, el mineral triturado se humedece y se suspende en una lechada acuosa. Luego, se mezcla con reactivos especiales que hacen que las partículas de sulfuro se vuelvan hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Entre los reactivos típicos conocidos como colectores, se encuentran el etilsantato de potasio, el etilsantato de sodio, los litiofosfatos y los litiocarbamatos. Todos desempeñan un papel clave al modificar la superficie de las partículas minerales. La suspensión se introduce en un tanque de aireación lleno de agua donde se agrega un agente tensoactivo, como el metilisobutilcarbinol. El aire se introduce constantemente en la suspensión, creando burbujas de aire que se adhieren a las partículas de sulfuro de cobre hidrofóbicas, transportándolas hacia la superficie de líquido, donde se forma una espuma. Esta espuma se recoge y se retira del tanque. El concentrado de sulfuro de cobre con una mayor proporción de cobre se somete a un proceso de limpieza para eliminar impurezas y minerales no deseados como la galena. El proceso de flotación por espuma se lleva a cabo con precaución y precisión. Se toman diversas medidas para mejorar su eficiencia. De esta manera se obtienen concentrados con un contenido de cobre que oscila entre el 27 y el 29% a partir de minerales como la calcopirita, y entre el 37 y el 40% a partir de la calcoxita. Durante el proceso de flotación, algunas partículas derrocan o flotan y se descartan como relave. Sin embargo, en algunos casos, estas partículas aún contienen otros metales valiosos como plomo y zinc, que puedan recuperarse en etapas posteriores del proceso. La flotación por espuma es una etapa esencial en el procesamiento del cobre, que permite separarlo de minerales no deseados. Es un proceso fundamental para concentrados de alta calidad que luego se envían a las fundiciones para su posterior transformación en cobre metálico. Así es como la flotación por espuma desvela los secretos de la adhesión y separación de partículas, brindando el camino hacia un cobre más puro y valioso. El cobre en la hidrometalurgia. Algunos minerales de cobre se presentan en formas oxidadas como la azurita y la malaquita, que son carbonatos, la crisocola, un silicato y la atacamita, un sulfato. En ciertos casos, los minerales de sulfuro pueden degradarse y convertirse en óxidos, lo que los hace aptos para la hidrometalurgia. Los minerales de óxido se extraen mediante ácido sulfúrico acuoso, generalmente a través de la lixiviación en pilas o lixiviación en vertederos. La lixiviación, los minerales se ponen en contacto con una solución acuosa de ácido sulfúrico, permitiendo que el cobre se disuelva. La solución de lixiviación resultante se somete a un proceso de purificación conocido como extracción por solvente. En este paso, se utiliza un solvente y un quelante orgánico. Los quelantes se unen selectivamente a los iones de cobre, formando complejos que se disuelven en la fase orgánica. Luego, el solvente orgánico se evapora, dejando un residuo que contiene los complejos de cobre. Para liberar los iones de cobre del residuo, se utiliza ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se recicla y se reintroduce en los montones de lixiviación. Los ligandos orgánicos también se recuperan y se reciclan para su posterior uso. Alternativamente, el cobre puede precipitarse de la solución cargada al entrar en contacto con chatarra en un proceso llamado cementación. Pero el cobre cementado resultante suele ser menos puro que el obtenido mediante el proceso de extracción por solvente. En la hidrometalurgia, el ácido sulfúrico es ampliamente utilizado como lixiviante para los minerales de óxido de cobre. Sin embargo, en algunos casos se puede utilizar agua, especialmente para minerales que contienen sulfatos altamente solubles. La hidrometalurgia es una innovadora técnica que ha revolucionado la forma en que se procesan los minerales de cobre oxidados. Permite extraer y recuperar eficientemente el cobre valioso, adaptándose a diferentes condiciones y tipos de minerales. Este enfoque sostenible y eficaz ha contribuido en gran medida al desarrollo de la industria del cobre y a la obtención de concentrados de alta calidad. El cobre enfrenta desafíos en el suministro a nivel mundial, lo que ha llevado a una escasez en el mercado. Se espera que esta situación empeore durante la década debido a la creciente demanda. El cobre es un indicador clave de la salud económica y su contracción podría empeorar las presiones inflacionarias a nivel global. Los disturbios políticos y la transición hacia la energía renovable son factores que contribuyen a esta situación. Es importante estar atentos a los impactos que esta escasez de cobre pueda tener en la economía y las políticas monetarias en el futuro cercano, y esto no parece detenerse. Se espera que la flexibilización de las políticas de COVID-19 en China impulse la demanda acumulada y acelere la recuperación económica del país. Esto junto con la transición hacia la electrificación y la creciente demanda de vehículos eléctricos respaldará la demanda de cobre en el futuro. Aunque no se prevé un aumento significativo inmediato en la actividad y el consumo de cobre en China, se espera que la infraestructura de carga y la electrificación impulsen la demanda a largo plazo. El suministro de cobre se convertirá en un desafío en la industria de la transición energética debido a su crecimiento exponencial en la industria automotriz y la transmisión. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de por qué el cobre es uno de los elementos más usados de la Tierra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.